Un varón de 30 años y vecino de Calatayud ha sido detenido acusado de realizar amenazas de muerte, un robo con fuerza en las cosas, tenencia ilícita de armas, desobediencia, conducción temeraria y daños. Todo ello después de que entre el miércoles y el jueves de esta semana intentará en dos ocasiones atacar con una escopeta a un vecino de Paracuellos de Giloca, la segunda vez disparando contra la fachada de su vivienda. Finalmente ha sido localizado este viernes circulando por una carretera de Ontinar del Salz portando cuatro escopetas robadas en Munébrega a principios de mes.